Música 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 El toma estaba bien cero. ¿Qué va a decir? ¿Qué viste de toma? ¡Ay, yo qué no! ¿Es la calentaria? ¿Está bien? No, no tenemos una pincha con un caí que le entieres a poco. Y ahí está. Se presentó muy rincha. Pero me equivoqué con un día. ¿Cómo va el barco? ¿Cómo va el barco? Está abarcando. ¡Pablo! ¡Pablo! Voy a ver a mi familia. ¡Pablo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!